Continuamos recogiendo opiniones sobre el evento organizado por los estudiantes caraqueños y que culmina la gran marcha realizada durante la mañana de hoy en un evento político encabezado por los gobernantes recientemente electos del área metropolitana y vamos a escuchar la opinión de Rafael Narváez, destacado dirigente popular que se ha involucrado de una manera activa en la defensa de los derechos humanos y está pues también, como la mayoría de los presentes en la marcha, apoyando a los estudiantes de esta convocatoria vamos a escuchar su opinión sobre el evento electoral del 15 y luego sobre el evento convocado por los estudiantes de hoy ¿Cómo está Rafael? El 15 de febrero es algo sumamente importante y por supuesto que tiene que ver con la lucha democrática a través de la arma más importante que es el sufragio, el voto la gente toma una decisión, la gente lo quiere gobernar de perfección la reacción indefinida, hay contra el crecimiento de las nuevas generaciones este acto de hoy tiene que ver con un apoyo significativo a quienes decidieron salir a la calle como son los estudiantes que cuando estaban gobernando Murcia de Fría tenían escasos 10 años de edad o 10 años de edad hoy tienen 21, 22 años y están en una demostración de madurez de una forma pacífica dándoles una lectura importante a la historia venezolana es importante acompañarlo, el acto de hoy es la encuesta verdadera para cambiar el rumbo a este sistema que tiene que ver con la reconciliación y por supuesto el derecho de vivir en democracia ¿Qué opinión te merece el entusiasmo con que los caraqueños hoy acompañaron la convocatoria de los estudiantes? Caracas siempre ha dado el ejemplo y hoy Caracas se levantó, caminó sin movilización a fuerza de dinero, fue espontánea eso significa que la gente está con mucha madurez durante estos 10 años ha soportado las angustias, los empates, de la pobreza, de la persecución, de la división, de clase y embargo hoy viene a darle una mano a un grupo de jóvenes que estaba sin historia en Venezuela y ese acto tiene que ver con la fortaleza de un sistema que quiere ser democrático, libre y conciliador